José Alfredo lo calificó como un pueblo bonito, valiente y tradicional y hoy ese mismo pueblo le rinde homenaje al máximo expositor de la música mexicana Sí como no señores, bienvenidos al Festival Internacional José Alfredo Jiménez ¡Échale mariachi! El 23 de noviembre de 1973 a la edad de 47 años José Alfredo Jiménez partió de este mundo raro dejando un legado para todo el pueblo mexicano Y en su ciudad natal, Dolores Hidalgo, no hay mucho tiempo de guardar el luto pues en lugar de ser una celebración llena de tristeza y melancolía este pueblo mágico se atabia de su mejor zarape, botas y sombrero y se deja envolver en una fiesta de color, música y alcohol ¡Mucho alcohol! Es desde hace unos 10 años que la tradición local de ir a llevar la escena nata hasta el panteón durante su aniversario luctuoso se transformó en el Festival Internacional José Alfredo Jiménez abriéndole las puertas al mundo de tal manera que durante la última semana del mes de noviembre miles de visitantes llegan a rendirle homenaje al rey pudiendo disfrutar de muchísimos eventos que giran en torno a la vida de este notable compositor y algunos otros que quizá no tanto El chiste es venir a disfrutar, convivir y guardar respeto a fin de cuentas todos estamos reunidos por el mismo motivo En este video te voy a contar un poco de lo que podrás vivir si te animas a venir a esta peculiar celebración así que saca tu lápiz, un papel y apúntale El día 22 todo el pueblo se reúne en el jardín principal deleitándose con el espectáculo artístico mientras se avecina la medianoche La calidad del elenco es muy variable año con año así que si no te late mucho lo que están tocando puedes darte un rondín por el jardín ya que puedes encontrarte al mismísimo José Alfredo Amigos me acabo de encontrar a nada más y nada menos que Armando Manzanero Durante el festival podrás encontrar tertulias, recorridos de cantinas, exposiciones fotográficas y algunas novedades en esta edición como módulos donde colocaban tatuajes gratis pasajes con las letras de las canciones de José Alfredo y sobre todo pudimos disfrutar de una monumental muestra de arte efímero a través de un tapete artesanal creado por manos guanajuatenses desde el Meritito Uriangato El Museo del Vino este año fue sede de una muestra gastronómica, artística, muchísimo mezcal, tequila y vino de la región aquí podías degustar de todos los tragos que quisieras pagando únicamente 100 pesos en el horno debajo de la tierra tiene ese sabor característico de leña, fial tiene ese sabor a lindita y también a la madera además del mezcalito, la noche bohemia que vivimos con el grupo Los Dolorenses fue de lo más entrañable yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar amigos no puede existir un festival internacional José Alfredo Jiménez si no tienes tu respectivo alcohol y nosotros ya estamos más que listos con nuestra cubetuki, José Alfreduki en la paretsuki y pues a ver qué pasa amigos como podrán ver esto está a punto de comenzar, tenemos los tequilas listos estamos bien abrigaditos porque en el frío va a ser muy leve amigos como podrán ver esto está a punto de arrancar, tenemos nuestros tequilas listos estamos bien abrigados porque el patio va a ser mucho frío y acá se anda ahogando la piel amigos efectivamente como pueden ver vamos arrancando esta serenata hasta el panteón y miren está hasta la madre amigos cuando venga la serenata vengan con mucha paciencia en su corazón y sobre todo muchas ganas de pasársela de lujo y miren toda la gente que viene a tu llegar al panteón municipal te entregarán un ramo de flores con la finalidad de que las deposites como ofrenda en la tumba del rey deberás guardar un poco de paciencia pues tardarás unos cuantos minutos en entrar y aquí desafortunadamente es donde todo comienza a descontrolarse pues muchos asistentes prefirieron faltar el respeto a los cantantes en lugar de pasar un momento agradable todos juntos por favor no seas como ellos hoy hace cuarenta y seis años por la calle la que se encuentra el museo del vino pasaba un cortejo fúnebre que despedía los restos físicos de josé alfredo jiménez pero hoy su legado sigue vivo su música sigue sonando y resonando en cada uno de los rincones de su pueblo querido y el mexicano le sigue cantando y le seguirá cantando eternamente porque él él sigue siendo simplemente rey le sigue le sigue le sigue le sigue sigue le sigue